Yo como médico te voy a proponer que no haya una feria, pero el tema es muy complejo porque implica aspectos de tipo psicosocial, aspectos económicos muy profundas. Tenemos en Aguascalientes dos años sin ese evento que produce una derrama económica muy importante para nuestra comunidad y la verdad que nosotros lo estamos viendo en Aguascalientes y la gente se está empobreciendo, ustedes lo pueden también constatar en las calles. La gente que llega a los hospitales privados y que es uno de los que yo trabajo, llegan y no tienen ya posibilidades de atenderse gente que antes se podía atender. ¿Por qué? Porque la economía también ha sido venguada tremendamente por la pandemia. Y yo lo que sigo sin entender es por qué las vacunas siguen siendo un privilegio para el gobierno federal. ¿Por qué las vacunas solamente ellos las pueden comprar? ¿Por qué nosotros, las farmacias, las instituciones de salud públicas y privadas, los gobiernos estatales, los municipios, por qué no pueden adquirir vacunas? Esto es un crimen, mi manera de pensar. Yo creo que deberían de abrir ya la posibilidad de que todo el mundo pueda comprar vacunas y que todo el mundo las pueda vender y ofrecer. Como yo en Estados Unidos. Como es en Estados Unidos. Tú ya en Estados Unidos una farmacia y te vacunas. No, porque aquí no lo entiendo. O somos un país socialista o es un privilegio que solamente algunos deben de tener. Eso yo no lo he entendido. Ojalá que rectifiquen nuestras autoridades de salud y que eso cambie. Todo el mundo dice, pues ya pasó la pandemia, ya pasaron los casos. No, no, espérate. El COVID crónico es real y deja a muchos enfermos con secuelas. Ya no digamos el que quedara. Encierro, eras, que no se pueda ni mover. No, no. Todos los pacientes que tuvieron COVID van a tener consecuencias. ¿Tendrá un porcentaje de cuántos pacientes por ejemplo? Sí, más o menos un 15% de los pacientes que tuvieron COVID quedan con secuelas o COVID crónico. Y es un problema. Ya en los Estados Unidos están haciendo programas de detección de esos pacientes. No sé si ustedes lo han visto, pero ya en algunos hospitales en México están ofreciendo el famoso chequeo post-COVID. Es precisamente buscar a esos pacientes para detectarlos con tiempo y empezarles a dar tratamiento y manejo premanuo. Gracias. Gracias.